Antes de tenerte Dibujé amor donde no hay en mis sueños Samara si es pecado pegué Y río porque te tengo en mis sueños Y desde el momento que tus labios besé Yo me enamoré y esto que siento Me hace bien contigo, yo la paso bien en mis sueños Me dormí por un rato para el de mis sueños Tengo todo de ti, tengo cada otro nombre Tengo pegadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti, hay cuando el sol se esconde Tengo mi corazón, lo tiendo por ti Tengo todo de ti, tengo cada otro nombre Tengo pegadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti, hay cuando el sol se esconde Tengo mi corazón, lo tiendo por ti Yo te amé, yo te tuve en mis sueños Pegadita te tuve en mis sueños Hace tiempo soñé ser tu dueño Y ya te tengo cuando duermo yo te tengo Hoy quise tenerte, y que me moría por verte Decidí soñar contigo, en el nombre de cupido Ya yo te ahogué Dibujé amor donde no hay en mis sueños Se amará si este caro pequé Y río porque te tengo en mis sueños Y desde el momento que tus labios besé Yo me enamoré Y esto que siento Me hace bien contigo, yo la paso bien en tus sueños Tengo pegadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti, hay cuando el sol se esconde Tengo mi corazón, lo tiendo por ti Tengo pegadita al pecho y tengo todo Tengo pegadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti, hay cuando el sol se esconde Tengo mi corazón, lo tiendo por ti Tengo la noche y el fin tiene la luna llena Porque te tengo enhorabuena Lo tengo todo solo porque tú me llenas Ya no conozco soledad, tampoco pena Todos los días muy temprano me acuesto Para los sueños vuelven a vivir lo nuestro Me desespero si te busco y no te encuentro Para los sueños yo te llevo por dentro Tengo todo de ti, tengo, 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 lo tiendo por ti Tengo pegadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti, hay cuando el sol se esconde Tengo mi corazón, lo tiendo por ti Tengo todo de ti, tengo todo por ti Tengo pegadita al pecho y tengo todo por ti Tengo pegadita al pecho y tengo todo por ti Tengo sueños por ti, hay cuando el sol se esconde Tengo lo tiendo por ti Tengo que perderte, tengo, 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 lo tiendo por ti Tengo, 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 lo tiendo por ti Porque desde el primer día en que vi tus ojos supe que eras para mi Y le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Te amo La King McKenna Wild Being a Red Girl Soy granita, el pecho interno todo